...el significado de la cruz. Para llegar a entender bien qué quería decir la cruz, tenemos que entender qué significa el círculo. ¿Quién era el Dios más abundante de los cintas en tal caso? Muchos me han dicho el sol, lamento decirles que no. En realidad, dice la historia que el sol era simplemente nuestro padre. Era una especie de nexo entre nosotros y el Dios principal. La religión del hombre andino era el panteísmo. Quiere decir que en cada creación estaba nuestro Dios. Dabas y caballeros, el Dios de los incas se llamaba Teximuyu. Apu, Contiki, Huiracocha, Pacha y Achachipulucha. Seguramente muchos lo van a memorizar, pero si no, por favor, simplemente recuerden. Huiracocha, el Dios que creó el universo de los incas. El Dios que creó al sol, a la luna y nos creó a nosotros se llamaba así. Huiracocha. Señores, ya que era un Dios que nos había regalado tres mundos, la visión del hombre andino no era de la vida como una línea. Ellos decían que la vida para ellos tenía que tener la forma de un círculo. Es por ello que varios de los altares plasman al mundo a la Pachamama como si fuese circular. Y muchos dicen, los incas ya sabían que el mundo era redondo. No, señores, era la forma de ver su mundo. Una vida circular por la cual nosotros éramos parte permanente del círculo. Si estamos dentro de un círculo, no hay principio y no hay final. Era por ello que la vida del hombre andino en su mente era cíclica. Tenemos periodos, tenemos ciclos. Hoy estamos juntos compartiendo el Caipacha. Es porque sin duda alguna nosotros vamos a tener que llegar hacia el Caipacha. Estamos en camino hacia el Caipacha, al mundo de los dioses. En el mundo de los dioses nos vamos a renovar de energía para regresar a Lujo Pacha. Dicen que de Lujo Pacha, del inframundo, vamos a volver a este mundo. Vamos a nacer de nuevo. Damas y caballeros, vamos a volver no como humanos. Por eso no hablamos de reencarnación. Hablamos de una nueva vida. Tal vez vamos a regresar como parte de la montaña, como agua, tal vez como un animal, tal vez como roca. Era por ello que para el hombre andino se hizo tan importante el ritual funerario. Dentro de su pensamiento y también de un principio de vida, era el no hay que preocuparse en cómo son contigo. Si no tienes que preocuparte en cómo tú eres con los demás, pues como eres aquí, vas a regresar aquí. Dicen, no, entonces mis amigos, prácticamente una idea de cárnula, ¿no? Pero, señores, dicen que por ello el ritual funerario era tan importante y el primer proceso dentro de todo esto era la mumificación. Ellos mumificaban. ¿Cómo era este proceso? Extraían las vísceras, los intestinos, limpiaban con mucha sal, muy poquita agua, para después colocar una especie de relleno con muchas plantas aromáticas. Plantas aromáticas como por ejemplo el molle, la muña, la venta inca, la hoja de coca, la tara, aquello, aquello. Plantas típicas de esta zona. Después de colocar todas estas plantas al interior, el exterior tenía que ser limpiado con un aceite especial. Un aceite de muña, que es una menta. Después de esto decoraban el cuerpo con sus mejores atuendos, con sus mejores joyas. Y se dejaban los cuerpos en esta posición. Posición cúbito fetal. ¿Por qué? Efectivamente. Nosotros hemos iniciado la vida en posición fetal, vanos y caballeros. Y obviamente en esta misma posición debemos iniciar nuestra nueva vida. Muchos estarán pasando por su cabeza. ¿Y cómo los incas sabían que los fetos tenían la posición cúbito fetal? ¿Vanos y caballeros? Los incas son una cultura milenaria. Esta cultura no es de 1200, como muchos dicen, a 1536, donde nos destruyeron. Esta civilización empieza 3500 años antes de Cristo, con las primeras bases que estaban al norte de Lima. Caral. Una civilización que era muy avanzada. Poco a poco ellos van desarrollando y van poblando todo lo que sería Sudamérica. Llegan a lo que es Paracas. Ahí es donde nacen los mejores médicos. Obviamente ya hacían estudios ya, del cuerpo. Salían perfectamente dónde y cómo estaba ubicado un bebé. Por eso es de que todos los muertos, o todas las momias tenían la posición cúbito fetal. ¿Vanos y caballeros? Después de esto, el huyajúma, el sacerdote principal, de acuerdo al rango de la persona, decidía dónde debía demorar próximamente, dónde debía adherirse, nada menos. Si era un personaje de la clase social alta, su destino era estar en un palacio. Era estar en un mausoleo atendido. Cambiado y dejando ofrendas diariamente. Si el personaje había sido un profesional importante, su destino era estar en un cementerio, dentro de la Pachamama. Normalmente no se modificaba la gente de la clase social baja. Damas y caballeros, quiero que vean, por favor, allá. ¿Puede ver la montaña y los huecos? Sí. Esos huecos son nada menos que tumbas. Señores, ese es un cementerio. Dentro de este cementerio se ha llegado a encontrar alrededor de 3.000 tumbas. Lamentablemente 2.700 tumbas profanadas. Llegaron los invasores, llegaron la gente local, vinieron en busca del oro y la plata, de los muertos de las momias. Damas y caballeros, apenas 300 momias recuperadas para los museos que tenemos alrededor del Perú. Hoy podemos encontrar algunas momias de este sitio en museos de Lima, Puno, Arequipa. Solamente 300. El resto fue devastado, fueron destruidos. ¿Ok? Damas y caballeros, las terrazas que tenemos aquí eran jardines, ornamento para el cementerio. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta, duda que tenga, por favor, señor, señora? ¿Y esto respondía entonces a profesionales? Efectivamente, todas las momias de este cementerio fueron profesionales. Ingenieros, arquitectos, probablemente profesores. La gente de la clase social baja ya no era momificada. Simplemente para ellos decían que el hecho de haber nacido ahí tenía que hacerse una ceremonia simple y dejarle a la Pachamama para que ella decida cómo iba a regresar. Como una planta debía de brotar hacia su nuevo mundo, ¿no? De acuerdo a su fuerza espiritual que había tenido aquí, ¿no? Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿Por la cantidad de años el Cusco es considerado un imperio? Eh, imperio, en realidad, es un tanto controversial llamarlo así. Un imperio tiene un rey y tiene esclavos. En el tiempo de los incas no hay esclavos. Entonces, probablemente hay una civilización súper avanzada. Entonces, eso de llamar imperio es controversial. Muchos profesores dicen que no debería ser llamado imperio, pero muchos llaman imperio, ¿no? Entonces, llamar imperio de los incas es controversial, pero lo llamamos imperio por la grandeza que había llegado a extender. Gracias. 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 Gracias.